¡Ay! 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 ¿Para qué hago esto si no hay nadie? Eh, buenas noches. Permiso. ¡Ay! ¡Clientes! Eh, buenas noches. Yo... ¡Silencio! ¡Siéntate! Sí, me siento. Me siento. Bienvenida al consultorio de Madame Magdalena. ¿En qué le puedo servir? Muchas gracias por recibirme, Madame. Verá, tengo un serio problema y necesito de sus consejos. ¡No digas más! ¿Ya sabes? Eso es para limpiar el estreñimiento. ¿Para limpiar el estreñimiento? Pero si yo no estoy estreñido... ¿Entonces tú caras así? ¡Qué graciosa la Madame! Verá, Madame, hace mucho que me va mal con el amor. Y yo quería saber si usted me podía ayudar con ese tema. No sé, si me podría ayudar a conseguir pareja. Quizá me pueda dar algún hechizo. ¡Hechizas! Trabajo fuerte. Debo consultar el libro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y esa música? ¿Y la luz? No, no, no es de tu hechizo. Si tú quieres un hechizo. ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Eh, el libro! ¡No, el libro no! ¡El libro no! ¡El libro no! ¡El libro no! ¿Qué te pasa? ¿Ah? No, como dijo el libro, yo pensé que otra vez iba a sonar la música y las luces se iban a parpadear y... Oye, ¿tú crees que a mí los efectos me los regalan? ¡Silencio! ¿Hechizo para ser más violario? ¿Hechizo para tener más fama? No, ese tampoco. ¿Hechizo para ser más inteligente? ¿Y quién va a querer un hechizo así? Cualquiera que cree los hechizos. ¡Bingo! ¿Encontró el hechizo? No, es mi cartoncito bingo. Ya, ¿sabes qué, madame? Deme libro, ¿ya? Yo voy a buscar el hechizo. ¡Nas, que coja libre de Madame Majal! ¡Puede caer una maldición sobre ti! No, no, no pasa nada. A ver, hechizo para ser más alto, hechizo para ser más gordo, más flaco, hechizo, hechizo para ser churro. ¡Sí! Este es el hechizo que yo quiero. Un hechizo para que las chicas me vean churro y suspiren por mí en la calle. Este es el que quiero. ¿Hechizo para ser más churro? ¡Sí! No, ese no va a funcionar. Mire, Madame, con todo respeto, yo soy el que está pagando, así que mire. Tenga todo mi dinero, todo, todo, todo mi dinero. Pero ese es el hechizo que yo quiero, es el que yo necesito, no sabe cómo estoy, estoy como pan que no se vende. Así que, por favor, yo quiero ser más churro, ese es el que quiero. Bueno, si tú quieres... Sí, vamos, vamos. ¿Qué va a ser? ¡Ay, ay, ay! ¡Pfff! ¡Ya está! ¿Ya está? ¡Listo! Ahora con esto voy a ser súper churro. Voy a ser churrísimo. ¡Ja, ja, ja! Pero debo advertirte que... ¡Advertirme nada! Es exactamente lo que yo quiero. Quiero ser... Vino, si tú lo quieres... Churrísimo. Churrísimo. Por favor, te convertiste. ¡Mamá, preparo el chocolate caliente! ¡No, no, no! ¿A dónde me llevas? ¡No, no! ¡Madame, por favor! ¡No, no! ¡No, no! ¡Madame! ¡Madame, por favor! ¡No! ¡No! ¡Yay! No, no, no! ¡Hola! ¡Qué rico estás, laslo! ¡Qué recreo! Yo soy Madame Majal. Y hoy día estamos en el set de estas guerras. Vamos a leer la escultura a cobras y al león. Magal, eres tú, Magal. Aquí en el set de estas guerras. Silencio. Dame tus manos. Niño de otro país. Uy, sí. Yo soy brasileño, yo no soy peruano. Tú eres muy fuerte. ¿Verdad, Magal? Mira, y muy fuerte. Yo quiero que me cuente algo de mi futuro. Bueno, ya, dé mi tu mano. Ah, ya, a ver. Este dedito compró un huevito. El otro lo cocinó. El otro le echó sal. Y el otro lo probó. Y el otro se lo comió. ¡Majal! Nada más, su mano. ¿Me vas a adivinar el futuro? Y en el de Argentina. Sí. ¿Cómo sabe, madame? Hablando de Argentina, me acordé de un chistito. ¿Qué chistito? ¿Tú sabes a qué se parece una vaca a un boxeador argentino? No, ¿en qué se parece? A que la vaca da leche y el boxeador dice, Dale, che. ¡Ah! ¡Madame, Mahal! Por favor, necesito que me ayudes. Toma este abre un boxe para que digas toda la verdad. ¿Qué es eso? No, pero... Esa es haga de florero ¿Viste? Dijiste todo, la verdad Me nace ¡Madama Jai! Por fin la encontré No sabes cómo te he estado buscando Te he buscado por todos lados Te encontré No sabes cómo me siento Me siento mal Me siento con mucha... Mucha mala vibra ¿Tú me puedes ayudar o no? Sí Te han dicho que tú eres la mejor en eso Tantela, cantela Ahorita voy ¡Levántate! ¿Me paro? A ver, no me vas a hacer nada, ¿no? Por favor, confío en ti Ayúdame, ayúdame, ayúdame En la mano también, en la mano Aquí, aquí, aquí Ah... Madame, Madame Mahal, venga, venga, por favor Esto apesta, huele horrible Por eso no se te va a acercar nadie Ni la mala vibra, ni la buena Oh, ya ahora Él dice que no va a querer abrazar Ah, eh, eh, ah Ah, 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 ah Y ya Se me puso en la mano, creo No, no, no. No, no, no. Está bien. Ya, ya te pide las cartas. Bye, bye. Ay, qué buena que te encuentro. Una divina. ¿Me puedes leer las manos? Sí, claro, reina. ¿Qué pasó? No me digas que un accidente me va a ir mal en el amor. No, no te des dinero. Dime, por favor, qué cosa es lo que aviso. Yo no puedo soportar todo. No, querido, un momentito. Tus manos están sucias. Yo no te puedo tirar. Para otro día, ¿está bien, querida? ¿Mis manos están sucias? Hola, madame Majal. ¿Madame? Un momento, silencio. Bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Me dicen que usted lee el futuro, madame. Me gustaría que me lea mi futuro. Tengo dos tarifas. Dos tarifas. ¿Cómo son? ¿Cuál? ¿La de 50 soles o la de 100 soles? Uy, a ver. Esta guerra está bien ahora, así que... A ver, ¿la de 100? ¿La de 100? Sí, cuéntame, a ver. Ya, todo bien. X, facilidad, el amor. Todo bien. Todo felicidad, el amor, todo me ve bien, la salud, todo. Sí, todo. Ay, muchas gracias. ¿Y si le pedía la de 50? Madre, madre, feo. Y todo mal. No. Uy, madame. Primero tira tus brazos así. Luego tiembla un poco. Sin cerrar los ojos. Ya saben, para cobras, leones... No, 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 no. Ya saben, para bien o para mal, no volen buscar amarrar a alguien. Yo soy su nuevo profesor de instrucción cívico al militar y he venido a poner orden, orden y orden. Uy, por fin alguien que vino a poner orden. Ya, toma y que quede muy ordenadito. Chicos, ¡vamos al patio! ¡Papá! No ¡vamos al patio! ¡Vamos al pase! ¡Papá!